Hola a todos, bienvenidos a mi canal La receta de hoy es pollo en salsa con cúrcuma Espero que os guste Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 300 gramos de champiñones laminado Sal Un vaso o vaso y medio de vino blanco Un kilo de pollo troceado Aceite de oliva para sofreír Pimienta, cúrcuma, pimentón dulce Nuez moscada, estragón, eneldo, romero y tomillo al gusto Una cebolla, dos tomates, medio pimiento rojo, medio pimiento verde y medio pimiento amarillo Lo primero que vamos a hacer va a ser picar los tomates, la cebolla y los pimientos Los vamos a hacer en daditos pequeños Por supuesto, como siempre, primero lo vamos a lavar muy bien Cuando tengamos los pimientos, el tomate y la cebolla bien picadita, lo apartamos Cogemos el pollo, le agregamos sal al gusto Pimienta negra al gusto Y nuez moscada al gusto Ahora lo vamos a mezclar todo bien Para que todos los trozos cojan bien la salazón Una vez tengamos el pollo bien sazonado Colocamos una sartén a fuego alto Con un buen fondo de aceite de oliva Una vez tengamos el aceite bien caliente Vamos a colocar el pollo Y lo vamos a dorar muy bien por todas partes Una vez tengamos el pollo bien dorado Lo apartamos, bajamos el fuego y agregamos la cebolla Que la vamos a pochar a fuego bajo Cuando la cebolla esté pochada, agregamos el tomate Y lo vamos a ir mezclando bien Ahora que tenemos el tomate ya deshaciéndose Vamos a agregar los pimientos Y lo vamos a rehogar durante unos 5 minutos aproximadamente Transcurridos los 5 minutos Agregamos los champiñones Y una pizca de sal Y lo vamos a ir moviendo hasta que tengamos los champiñones listos Una vez los champiñones, como veis, ya están cocinados Agregamos el pollo Y ahora vamos a añadir tanto las hierbas aromáticas Como las especias al gusto Ahora lo removemos todo bien Para que todas las especias queden esparcidas Ahora añadimos el vino Yo agrego aproximadamente un vasito Y lo vamos a tener a fuego medio durante 5 minutos Transcurridos los 5 minutos Agregamos un vaso de agua Movemos para que se integre bien Y lo tapamos Lo vamos a dejar cocer sobre unos 15-20 minutos Como siempre, tenéis que comprobar cómo está el estado del pollo Porque dependerá del tamaño que tengan los pedazos Que se hagan antes o tarden un poquito más Transcurridos los 15-20 minutos Apagamos el fuego, lo destapamos Y ya está listo para comer Este pollo tiene un sabor bastante peculiar Gracias a la cúrcuma Que a mí en especial Ahora pues me ha dado por tomarla mucho Porque además tiene muy buenas propiedades Bien, y hasta aquí la receta de hoy Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba Y suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Que por aquí os dejo el botoncito Si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos A las 10 de la noche Tenemos un vídeo nuevo en el canal ¡Gracias!